Otro año que se va Una esfera te voy a regalar De deseos y de paz Una esfera llena de caricias Y besos para ti nada más ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, mi amor! Otro año para celebrar ¡Feliz Navidad, mi amor! Brindo por ti tu felicidad ¡Feliz Navidad, mi amor! ¡Feliz Navidad! Otro año para aprovechar Una nueva oportunidad Otro año para agradecerle a Dios Todo lo que nos da Una esfera te voy a regalar Una esfera te voy a regalar De deseos y de paz Una esfera llena de caricias Y besos para ti nada más ¡Feliz Navidad, mi amor! ¡Feliz Navidad, mi amor! ¡Feliz Navidad, mi amor! ¡Feliz Navidad, mi amor! Otro año para celebrar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad